San Antonio del Monte pronto estará llevando a cabo sus festejos patronales, pero un mes antes realizan lo que son llamadas las noches culturales y las inauguran, en donde destacan historia y tradiciones de la ciudad. Esta actividad ya tenemos un promedio de 15 años de estar trabajando en esto, pero siempre lo hacemos antes de las fiestas patronales, o sea que son cuatro sábados en los que divertimos a la gente aquí, como preámbulo de las fiestas patronales. Las personas también durante estas noches pueden disfrutar de la buena música, bailes y comedias a cargo de diferentes personajes. Este sábado lo que hacemos es traemos artistas, damos reseñas históricas de lo que pasa en nuestra ciudad, porque hoy en ciudad antes era día, hoy en ciudad, entonces con todo eso nosotros tratamos de mostrarle a la gente todo lo que estamos reviviendo de los recuerdos, de los valores culturales que no deben de perder. El alcalde comentó que desde hace años realizan estas noches, y que este será el último en el que él estará presente como edil, pues como ya lo ha anunciado anteriormente, él ya no va a continuar más como máxima autoridad de la ciudad de San Antonio del Monte, pero destacó la satisfacción por todo el desarrollo que se ha obtenido. Ok, corte de cinta simbólica, esto será... Contento porque ya es mi último año de celebrar las fiestas como alcalde, y por eso que voy a andar... También nostalgia. ¿Eres el primer coordinador? Es posiblemente un poco de nostalgia, pero más contento, alegre, porque sabemos que me voy a despedir, es la última fiesta que vamos a celebrar como alcalde, pero contento, porque sentimos que hemos hecho bastante, hemos hecho bastante innovación, proyectos por un lado, rescatando valores por otro lado, y muchas cosas más que hemos hecho en nuestro municipio, y me voy a retirar contento en esta fiesta patronal. Las fiestas en honor a San Antonio del Monte o de Padua, comenzarán el próximo mes, por lo que durante estas noches también destacan detalles sobre lo que se tendrá de nuevo en el marco de las fiestas. La invitación nuevamente para que usted pueda asistir estos próximos tres sábados que restan a estas noches culturales acá en la vía de San Antonio del Monte. Adriana Andino, TBS Noticias.